Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, quien aceptó ser candidato a diputado por el Partido Joven, ya no pertenece al PRI, asegura Enrique Ochoa Reza, líder nacional del revolucionario institucional. Secretaría de Educación Pública, entrega 550 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que promueva e implemente la reforma educativa. Secretaría de la Defensa Nacional solicita un Jet de Lujo Challenger 605 con valor de 1.450 millones de pesos para trasladar funcionarios de alto nivel. Instituto Electoral del Estado de México publica plataformas electorales de las candidaturas que fueron aprobadas para la gubernatura del Estado. Alfredo del Mazo Maza por la Alianza Pripartido Verde, Nueva Alianza Encuentro Social. Josefina Vázquez Mota por Acción Nacional, Delfina Gómez Álvarez de Morena, Juan Cepeda del PRD y Óscar González del PT, así como Los Independientes, Isidro Pastor y Teresa Castel. Petróleos Mexicanos planea realizar alianzas alrededor de las plantas de hidrógeno de refinerías, informa su director general José Antonio González Anaya. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.